¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Assassin's Creed Origins Que no, que no, que no, que no, que voy a seguir grabando primero Far Cry 4 He decidido que antes de ponerme, de iniciar otro juego así gordo Aunque hoy tenía un ratejo nada más Digo, antes de meterme en algún otro verenjenal Vamos a seguir con lo que tenemos, que luego se nos va la mierda en pedos Me olvido de por donde íbamos y cosas así Así que digo, ¿qué hago? ¿Zelda, Bredo de Wild o Far Cry? Así, dos de los gameplays que hago cortitos de los episodios Voy a por Far Cry que estuve jugando anteyer Y ya continuamos por donde lo habíamos dejado No sé dónde lo habíamos dejado de hecho Pero vamos, aquí tenemos... No me suena a haberlo dejado aquí, me suena a que lo dejé aquí En lo de para iniciar una... Una nueva misión de la senda dorada Senda dorada Vale, voy a coger la máscara de Yalum primero Luego ya hacemos... Mancha Ahí lo borré, ahí Ahí lo borré Me cago en 10, qué susto Me cago en 10, qué susto me ha dado Que estoy recién levantado, hombre, no me hagas eso Que me ha dado un infausto Culebras Madre mía, qué susto me ha dado el cabrón No, y vosotros riendo ¿Os dais cuenta de que sois malas personas, eh? Ah, mira la de dónde está Ah, vale ¿Qué es lo que dice esta gente? Diario 4 de febrero La sed de Yalum se ha convertido en mi sed Parece imposible de aplacar Pensé que una vez estaría bien Suficiente, perfecto, tonterías El ansia está aquí, el ansia permanece Necesito ojos Los ojos de los que toman drogas son los mejores Están apagados Pero cuando los yonkis se dan cuenta de que están muriendo Justo antes de ver el fin Vuelve su brillo Yo enciendo los ojos Les devuelvo la vida y se la quito Es lo que hago Los ojos que brillan son bellos Los necesito Vale Tenemos un cofre También ahí fuera Aún tengo el corazón ahí No mandanga, ¿sabes? Voy a la cebolla Me ha parecido ir un perrete Vale, el coche no lo voy a coger Vamos a hacer... Míralo, es un lobo A ver si no me da Otro No me deis, no me deis, cabrones Hijos de fruta Mira, pues nada ¡Vais a comer los huevos! Uno que quiere ir pacíficamente Pero no Es que este juego no te deja ni de vivir Lo vamos a hacerlo Y así... Por ahí no es Adiós Cosera, ¿quieres dejar de hacer el mongue? Pero no están aquí dando por culo los perros No te lo pierdas Si es aquí justo donde hemos venido a lo de la máscara No me toquen los huevos Lanzagranadas O... Lanzagranadas o... Lanzacohetes ¿Qué? Pillamos ¿Qué dices? Igual en vez del rifle de francotirador tendría que haber pillado el lanzagranadas Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¿Pero qué hace? ¡Adiós! Claro que tenía que haberlo reparado Vale Despacito, despacito Venga, va Repitimos Natillas Danone Repitimos Vale, pues lanzagranadas Que nos estaba diciendo el tío Pero yo es que a esta gente no le hago ni un punto caso Oh, 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 oh Baja, feo Que sea, bien Bien, bien Puedes subir el tránsito y ponemos un paso Yo esperaba que el hombre Antes de un hombre Este hombre ha usado para comer Hace 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 All over the world ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No lo abandono! ¡Que es lo que venía por esto! ¡Hijos de fruta! ¡Tírale! ¡Tírale, clean! ¡Están detenidos! ¡Están detenidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vehiculo enemigo justo en frente de nosotros! ¿Dónde? ¡Muy bien! ¡Eso me ha gustado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que toman! Vale, ahí de hecho tenemos un Un cartel también Que retirar Cáete 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 Es lo que quiere Vale, le ponemos Le podemos meter los tres accesorios Vale Vale Perfecto Madre mía, 16 habilidades tenemos Estoy por Por empezar a subir esta Va La dejamos a la mitad, va Y fíjate que aún me quedan 12 Vale Esta Esta la tendríamos que hacer Vale Esta la podríamos hacer Con lo de las carreras Y esa molaría Para desbloquear la otra Vale Eh Luego La desactivación de uno Hostia, esto también mola Vale, pues vamos a hacer cosas de estas Vamos a hacer Vamos a hacer mirlas de estas Primero voy a pillar El El este Que tenemos ahí Luego Vamos a ver Tenía Donde había visto esto De las carreras Aquí, vale En Vanapur Pues vamos a ir Venga va Te voy a ayudar Pero porque eres Mucansina Vale Te voy a ayudar Que acababa de comprar munición Cabrones Estar adentro Que será un diario Es que no Como no se ve bien Aquí Vale Si es un diario No, 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 no No, 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 no Porque no pilla la pistola Es que he sueltado la pistola Al final Lo que yo te diga Que se no va a la mierda En pedos Claro Me voy a montar en el elefante Con dos cojones Y Hola Soy AJ Y eso ha sido El 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 Como yo Que coste Vale Pues vamos a pillar Ese Ya que estamos El cartel de propaganda O que Limpiamos A los gorinetes Vale Por cierto Dicen Que el Far Cry 5 Es Una maravilla Yo no lo he jugado todavía Evidentemente Porque soy pobre De hecho Estoy pensando En poner campañas En Patreon O en Los livestream Para donaciones De un dólar Y a ver si Llegamos a los Tengo que hacerlo Con una escopeta Tengo que hacerlo Tengo que Cue 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, la foto Aquí se hacían pinchis-pinchis, ¿eh? Venga, todas las jeringas Aquí, hija, el paso ¡Namasté! Ah, no, puedo salir por ahí Vale Con un poco de ayuda también Sabes Que no digo nada, pero Que tengo que hacer yo todo solo Señoras y caballeros Permitidme daros la bienvenida a vuestro nuevo hogar Este es un lugar de placer, de fantasía Tomad todo lo que necesitéis Mis hombres estarán encantados de proporcionaros El elixir de vuestra elección Recordad que los más brillantes Seréis recompensados en la sala del placer O la cámara del éxtasis ¡Nurr! Pues muy bien A ver si puedo pillar otra vez el... Lanzacohetes Lanzacohetes es bien Nada, se queda ahí atajado Y no puedo Pues nada Aquí tenemos un vendedor fantástico Claro que sí Aquí me ha escrito Habéis oído como suena eso, macho Vale, lanza... Cogete, sí, sí, sí Vale, quería pillar eso también Y aquí tenemos otra que es de la semana de la moda Por si acaso nos lleva a donde está la otra májera Entonces es tontería estar ahí dando vueltas ahí como unos tontos Pero si ya los he salvado Ya he salvado a tu familia Cansina, déjame en paz Déjame en paz Ah Ah, vale, vale Ya estás callando Es que hasta para agradecerme eres Cansina Que sí, que me bendices Que sí, que eres muy Cansina En serio ¿Cómo podéis ir a esta gente tan Cansina? Vosotros darme perros y callaros ya, hombre No, no, no No, no, no Sino Señor Chiffon, sobre este nuevo diseño ¿Arenos no están peligrosos? No, en Kirat, Ajay El rey estableció un programa de pasión hasta que se accedió a la madre Está obsescan por la medicina tradicional ¿Crees que... ...hijo que... ...hijo que... ...preserve su apariencia de la vida. Caterpillar congreso en la mañana para energía, Tiger Penis en la mañana para virilidad, y Rhinoceros en la noche para reducir los rincos. Tenemos más Rhinoceros que sabemos lo que hacer. Un mundo de negocio que pagamos $200,000 por un chance de la ciencia para la vida de los humanos. ¡Wow! No tenía idea. ¡Gracias! Y espero que te aprecien que estés a comprar el más caro de la mano en la historia. Un buen Rhinoceros te durará el resto de tu vida, supongo que tú sobreviviste. Entonces, salga ahí y ser fuerte. Le reviento. Mmmmm. Encima tenemos que matar al Rhinoceros con una escopeta de mierda, de perdigones. No podemos tirarle un... Yo que sé. Con la gorda, la de... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gustan las escopetas, ¿eh? No me gustan nada las escopetas estas No Venga Pues vamos a marcar esto Vamos a viajar rápido Vamos a coger otra vez la munición Espera, ¿esto qué es? No me gustan nada las escopetas, ¿no? personalizar de una y es que estás otra vez aquí ya, cansina pero en serio, me quieres dejar en paz, señora señora, déjeme en paz ya he hecho todo lo que podía hacer por usted déjeme, quiero vivir mi vida la, 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 la así que vamos primero aquí luego luego haremos lo de la ira de pagan o las carreras este vídeo va a ser así un poco on the fly si pensaba ahí porque en el último vídeo de hecho lo dejé en plan de, vamos a hacer una misión esta de la senda dorada, pues no, mira surprise, surprise, ya tenemos a un tigre por ahí que me va a pisar los talones si no morderme las pelotas hola, hola, hola ¿qué tal? ¿qué estáis diciendo, hombres? de Dios en nuestro interior las pupilas se dilatan junto justo antes de morir para que el alma pueda escapar yo cierro los párpados para enviar las almas abajo hacia ti Yalun rezo para que las encuentres dignas la cabra vale, a ver dónde está que este no hay o sea, el nombre le pega bien lo de la cabra cuidado está estrictamente prohibido fabricar alcohol sin permiso este no es territorio de The Player y no toleraré la producción ilegal de alcohol cualquiera que sea descubierto fabricando o distribuyendo alcohol de contrabando será convocado a Sanad donde recordaré personalmente por qué no conviene provocarme nulo a ver si va a estar aquí suena por aquí el mundo es un poco compuso a ver si está arriba me suena un poco confuso joder, mírala pero bueno, la hemos encontrado al final que bonico soy como encuentro las cosas vale, tenemos de la ira de Pagan Min varios por ahí además y habíamos visto que aquí en las habilidades necesitábamos este, ¿cuál es? este es Idate Film Carreras, vale, pues vamos a hacer ese primero luego el de la eliminación pesada es destruir un convoy de la ira de Pagan Min eso me mola, me mola, me mola mucho además vamos a ver a ver si tenemos uno cerca de un post vale voy a ir para allá y vamos a hacer primero el de la ira de Pagan Min desbloqueamos lo de la eliminación pesada que eso me mola un huevo las cosas como son porque puedes ir allí en sitio voy a hacer un estupicio tranquilamente y vamos a marcar la ira de Pagan Min el poder no ha desaparecido eso es lo de la desactivación de bombas que podríamos hacer una también ah, mira, ahí tenemos uno más cerca vale ahora estará más lejos pero vamos a arrancar desde ese post vale ¿se ha quedado marcado o no? vamos por cierto, no sé por qué cojones me salta el copyright constantemente ya no lo quito porque de hecho pues como no me he hecho los vídeos de todas formas pero es una putada grandísima, macho uno de nuestros chicos rodeó un elephant into battle y wrecked some royal army soldiers ok, forgot about chance, man did you hear the words coming out well I said fuck I'm going to be an elephant that thing was beating up royal army soldiers and they fell 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 man it was three fuck 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 you chose your side and now you must die do not believe the lies ya está, ¿no? ole eso ha sido fácil y ahora tenemos en habilidades hemos desbloqueado ah, este, este, este ole genial vale, y este es libera dos puestos sin ser detectados dos puestos más necesitaríamos vale, nos quedan nueve puntos vamos a hacer el de las carreras vale este es el puesto este es el puesto que no encontraba el puto pobre ese cállate ya lo sé que necesitas ayuda aquí todo el mundo necesita ayuda madre mía can, si, no, que soy no, no, no lo tenemos siguiente lo de la carrera vamos a Vanapur vamos a hacer la carrera ¿cuánto llevamos? vale aún llevamos poco o sea que tranquilos a ver que además estoy pendiente de a qué hora enseñamos a ver guaridas comunitarias recuerda que las guaridas son espacios comunitarios que comparten todos los miembros de la senda dorada debes dejar la guarida limpia y recogida para los siguientes soldados todos tenemos que colaborar y ayudar lo más importante si llevas algo de la tienda debes dejar dinero para cubrir el gasto de los objetos Don Guinness nos ayuda con suministros pero debemos pagarle no somos una organización benéfica y los suministros son escasos sabal vale creo que no me había dado cuenta de eso antes la carrería hola tengo un mensaje de que alguien aquí me quería conocer sí hola 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 Sharma Salsa fundador, CEO y owner de la comunidad de Karate de la comunidad de filmes de filmes de filmes y la autogia de actores de kila de que quera interesante te encuentres mi amiga soy AJ Es mi placer. No seas malo, amada. No es cada día que te encuentras un hombre tan hermoso joven. ¿Por qué me recuerdas del antiguo, grande Riti Nin, Riti Kapoor? Uno de los primeros filmes de la Karate. Pero eso fue hace mucho tiempo. No. Pero todavía estoy muy bien en la escena de la Karate. No me equivocas. Pero eso no es más donde la audiencia está. O el dinero. ¡Vamos, hermano! Esto es donde la audiencia está. Seguir de la caja, descargar los ríos, durarán las paredes, durarán los espacios de la paredes. Estás haciendo eso para libre ahora mismo, ¿no? No. All I need you to do is film yourself on a few races I've set up. I'll produce. We'll upload the final product. And then watch the money roll in. I guess. Yeah, sure. You're going to be a star. Ah, vale, que es algo que estábamos haciendo ahora gratis, ¿no? Pues que para eso, que ya que lo hacemos gratis, pues que lo paguemos también. Vale, o sea que no lo habíamos desbloqueado todavía. Vale. Ahí va. En realidad que no. Seré idiota. Vale. Vamos a hacer esa. Y ya zurrimos. Es que estoy pendiente de a qué hora tenemos que ensayar hoy, porque digo, aprovecho. Y así aprovecho y antes de ensayar, pues ya dejó el grabado. Just raise your heart out, darling. And I'll be down the track filming. Together we'll make magic. And money. Hostia, que guapo el efecto de las estas. Este es como el de los... ... supplies que hacíamos antes, ¿no? En el... En el 3. Hostia, que guapo. Me mola, me mola. Además está muchísimo mejor implementado que el del 3, ¿eh? Desde mi punto de vista. Me mola hacerlo en un territorio que ya ha sido liberado, porque así no nos encontraron con los... Los malosos, ¿no? Esto lo debería hacer con el... Quitaros, desgraciados, que voy yo aquí al próximo ya. Genial. ¿Hemos conseguido oro o qué? Hemos conseguido las 3 recompensas. Guay. Genial. Y ahora vamos a ver porque habremos desbloqueado la tanda esa de habilidades. ¿Verdad? A ver... Es una de habilidades... Y aquí deberíamos haberlo... ¿Con vehículo? Correcto. ¿Esta qué es? Genial. Para esta necesitamos... Lo de los puestos sin ser detectado. Aterrizaje suave. Aterrizaje suave. Vale. Ese me gusta. Hostia. Esto es muy, 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 muy interesante. Vale. Esto es lo que más me interesa ahora mismo. Vamos por aquí uno de... Desactivación de bombas y ya la desbloqueamos también, ¿o qué? Que ya os digo, lo que más me interesa es la de los puestos. Pero claro, es que no podemos pasar este puente. O sea, no podemos ir a Kirat del Norte porque necesitamos desbloquear las misiones primero. Y pues claro, no está el horno para ensaimadas. No tenemos de lo de la semana de la moda ya. Aquí tenemos uno de bombas. Voy a hacer ese. Está cerquita de un puesto y así no tenemos que estar tal. Ya desbloqueamos esa habilidad también. Y el caso es ir haciendo terreno. Aunque esta dudo mucho que la vaya... Dudo mucho que la vaya a utilizar, la verdad. Las cosas como son. Pero, oye. Bueno, esta negra. Ya que te pones, pues haces todo, ¿no? Y ya en el próximo vídeo pues haremos alguna de Willys. O ya continuamos con la misión principal de la Sena Dorada. De Longinus teníamos alguna, por cierto. Bueno, la W de Willys la tenemos ahí. Pero de Longinus no veo ninguna, ¿no? Solo dejamos la de Longinus. Vale, espero que para los próximos Far Crys... Lo siento, pero no estoy en el área. O sea, cabrón. Se me ha ido la esta. ¡Aaah! Os odio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale o qué? ¿Me dejáis ya hacer mi marcha? ¡Cansinos! ¡Que sois unos cansinos! ¡Dejadme jugar! ¡Que me estáis todo el día con mierdas! ¡Que yo quiero hacer mis cosas! ¡Y voy yo ahí tranquilamente a hacer mis cosas y tengo que estar haciendo vuestras mierdas! ¡Pero qué clase de mierda es esta! ¡Cansinos! ¡Y es que si no es un tigre! ¡Es un leopardo! ¡Y si no un puesto! ¡Madre de Dios! ¡Me queréis dejar vivir! ¡Que no soy Chus Norris! ¡Casi! ¡Pasen todas las almendras! ¡Ve a! ¡Ve a! ¿Qué quieres Cansino? ¡Tú también! ¿Y ese bigote zorra que me llevas? ¿Y por qué no tienes voz? Pues si ya me lo has dicho desgraciado lo que pasa es que no has hablado Vamos a ver el... Viaje rápido Sopla el micro porque tenía ahí un... un pelo de barba Ahí estamos ¡Adiós! ¡Por aquí! ¡Ming! 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 Pero si esto es mío que ya estaba con el costado What the hell is happening? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y va a darle al F5, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no puedo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale. Podemos, mira, nos hemos limpiado el flamotirador de allí. ¿Qué es eso? Te cinco. ¡Suscríbete! 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 Nada Nada ¡Cago en la! Bueno, pues sabes que Estoy pensando en que lo voy a dejar aquí Lo llevamos ya más de una hora Y no No soy capaz de hacerlo Venga, abajo un poco más Un minuto más Ha cogido lo de la piedra La ha cogido el que no tenía que coger No 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 ¡HALA! 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 ¡Move faster! ¡FIGHT HARDER! ¡I can do this all day! ¡He can't stay there forever! ¡GET HIM! ¡No hay nada aquí! ¡No hay nada aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao, chao!